Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1. La gravedad tiene un rol importante en esto. Pista número 2. Si haces esto con un objeto débil se puede romper. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3. Puede ser al azar o intencional. ¿Has adivinado la palabra? Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.